Hoy día, como es un día de sol y voy a ir a la playa, estoy usando un vestidito que es simple de sacarse y ponerse, que es tejido a crochet, crema, y tiene esta pitita acá que permite regularlo. Y acá cae como que con capas diferentes y hace que sea como muy flowy. Y es fácil porque vas a la playa, te lo sacas y te lo vuelves a poner. Bueno, abajo en las sandalias estoy usando unas habaianas doradas para que no se managren con el agua. Y de accesorios estoy usando solamente unas lentes de sol y estos aretes que ya los no me hice en otro video. Un polo de tiritas o un polo de color entero combinado con una falda floreada a la cintura es la combinación perfecta para después la playa. ¡Hola a todos! Este outfit es para salir a una fiesta o un día que quieras salir a bailar en la noche o estés haciendo algo más como que te tienes que arreglar. Entonces, una alternativa vas a hacer un vestidito pegadito, chiquito y de cualquier color. Y eso es donde esté crema con este tipo de tela. Y acá tienen unos bobitos y medias, taca. Pero otra alternativa también podría ser un LBB o Little Black Dress que no hay fallo con ese vestido. Y que es muy fácil de encontrar en cualquier tienda. Y bueno, este es mi outfit de aretes que estoy usando. Estos aretes negro con un poquito de marrón. El taca que estoy usando es de estas que son de mi hermana. Son marrón claro con estos huequitos de taca que me encantan. Un cierre y se abarran acá con pasadores. Y son súper altos, me encanta el taco. Y los amo. Dependiendo si son de suelo en la cola y lo que me gusta hacer es envolver un poquito de pelo al costado de la cola. Para que no se vean. ¡Hola Mimi! ¡Hermosa! ¡Ve! Oye, si te pasas tu video y colabaslo en tu página de tu gusto. Ya. ¡Buenas dos! ¡Hasta, Dios mío! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Un besito! Ya, y te volteas para poderlo hacer, lo sumo en la cola. Ya, habla rápido. ¡Cállate la banda! ¡Cállate la banda!